¡Vale, Chiqui P! ¡Vale, Chiqui! Me imagino, obviamente, la alegría del triunfo y del gol al final, imagino que es especial. Sí, sí, muy especial por el hecho de haber ganado. Buscamos todo el partido y gracias a Dios en la última me quedó a mí y la pudimos meter. Bueno, en lo personal es un poco también de revancha el tema de los penales. Este tiro libre no fallas, la verdad que debe haber sido especial. Sí, lo disfruté mucho. Lo disfruté, fue un gran desahogo para mí por haber errado el último penal y que venía mal. En su sentido, así que fue un desahogo que lo disfruté mucho y más contento porque ganamos y seguimos ahí prendidos. Desahogo para Vegano que después de 19 años le vuelve a ganar a Argentino con aquel gol de Luis Fartime en el 1996. Y bueno, también, hay que sumar otro puntito más a eso, ¿no? Pero lo importante es que arrancamos bien el torneo. ¿Le tira otro dato? Decime otro. En 1998, final contra el rival de toda la vida, Luis Ernesto Sosa sobre la hora. Vegano gana 2 a 1. Bueno, bien, ahora ganamos 2 a 1 sobre el final, así que bueno, vamos a seguir sumando datos para el futuro. Chiqui, si no se sufre, si no es la última pelota, ¿no vale en Belgrano? Si no hay que remar, ¿no vale? Así parece. Está muy bien el festejo que hizo el mono, el juguero. Hay que remar en todos momentos y contra todos. Y ahora con el tema del asado con el ruso, ¿cómo hacemos? ¿Vale un par más de goles o solo uno este? Vale doble. No, tengo dos recién. Pero vale doble, entonces tiro libre. No, 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 no discutirá el ruso. Si alguien le sacó una moneda. No, imposible que pierda el ruso. Si a un escudero no le conocen todavía la billetera. No, nunca la sacó. Adelante nosotros nunca la sacó. No conocemos nada del ruso, así que esperemos poder ganar el asado. ¿Se disfruta el doble? Se disfruta muchísimo. Somos un gran grupo. El único que llegó fue Becchio, bueno, y Abelán, que ya lo conocíamos. Así que seguimos igual. Es importante para nosotros. Nos da mucha confianza, así que hay que seguir por este camino. ¿Cómo fue la jugada del tiro libre que te paraste? Dije, te la tiro por abajo para ver. Porque había muchos jugadores en la barrera. Había demasiado. Lo único que me quedaba era pegarle ese lado. Y que tiré para ese lado y creo que entró al lado del palo. Así que si toca la red es felicidad para venir a la red. ¿Venís practicando? ¿Quieres libre algo? Siempre, siempre practico ahí. Muchas veces que, obvio, por diferentes circunstancias. Tengo que salir rápido del entrenamiento. Pero siempre se practica todo. ¿Viste hablar de similar? No, todavía no. Ahora voy a ver más tranquilo. Tengo que ir a un sobrino de un sobrino, así que... Por eso el boquete, ¿no? Por eso le cambié a su mandarme la ropa. Si caía con la ropa de grano me mataba. ¿Vas a seguir festejando el gol, imagínate? Sí. ¿No se va a hablar de otras cosas? Hasta cierta hora porque mañana hay que entrenar. Sí, pero no se va a hablar de otras cosas. No, no se va a hablar de otra vez en el boquete, pero no lo quisiste. No, es importante el nene. No, no es importante el nene. Yo voy a tratar de hacer oír a su orden y que disfrute el nene. Más allá de que la victoria es merecida por ver grano por todas las ocasiones que tuvo durante el partido. ¿Se disfruta un poco más con este gol, sobre la hora, el tiro libre? No, no. Sí, gol. Siempre ganó sobre la hora. Se disfruta muchísimo más por el hecho. Porque hicimos 90 minutos muy buenos. Nos equivocamos en una. Nos hicieron el gol. Y después la última opción del partido, así que es un gran premio, cuando nos quedamos para casa. Muchas gracias. Gracias.